¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Bueno, hoy la manualidad que vamos a hacer es tunear una camisa. A ver, en el programa Cámbiame, la Marta Torné, creo que se llama, no lo sé. Bueno, en el programa han salido varias camisas, un estilo a estas, con mangas muy grandes. Y la Marta lo que lleva en el cuello de la camisa es todo lleno de pedrería, todo el cuello. Vamos a tunear esta. Esta camisa es muy vieja, pero me la he sacado del cofre y digo, bueno, pues ha llegado tu momento de ponerte otra vez. Así que vamos a coger y vamos a tunear la camisa. Ahora, yo he comprado, que vi el otro día en el chino, estos botones. He cogido dos cajas de cada clase. Clase quiere decir que es que lleva en forma de corazón y redondo, son botones. También tenéis en avalorio, sí, cuentan con avalorio, también de brillante. Yo voy a poner los botones porque, no sé, luego si no eso, pues se los quitamos y ya está. Y nos sirve para otra cosa. Pues nada, ya os digo, he cogido dos cajas de... Es que ya os la enseñé en el vídeo de compra y he tirado el envoltorio de las bolsas. Cogí dos bolsas de corazones y dos bolsas de... en forma redonda, en botones. Son botones, ¿eh? Vale, pues vamos a ir poniéndolo así por todo el cuello de la camisa hasta llenarlo todo. Yo iré poniendo alternado corazón y en redondo y para ello necesitaremos, como siempre os digo, nuestro dedal y nuestra aguja con hilo blanco, ¿eh? Y nada, pues esto es ir cosiendo. La que no sepa coser, pues los puede ir pegando con silicona. Yo prefiero coserlos porque así cuando... Cuando me canse, pues los quito y ya está. Le damos un par de vueltas. Bueno, chicas, tengo que deciros que me han puesto gafas. O sea, llevo gafas, si no, no podría coser, porque llevaba mucho tiempo que no podía coser. Y ahora sí, es que se ve genial, de verdad, madre mía. Pues nada, vamos a ir poniendo nuestros botones. Esto así, en forma de cristal. Los vi, me encantaron. Y como mi hija estaba con la camisa de la Marta, digo, pues vamos a hacernos una camisa igual. Como tenía esta guardada en el cofre, porque bueno, una camisa blanca, pues siempre se lleva lo único. El detalle que las mangas las lleva, pues muy, muy grandes, muy bombachas de arriba. Como si llevara... Hombrera. Digo, pues vamos a aprovechar la camisa. Y nos la ponemos otra vez. Como si fuera una camisa moderna de moda, aunque tiene ya, yo no sé los años que tiene esta camisa. Por eso digo que prefiero coserlo. Habrá gente a lo mejor que los ponga con... que los pegue con silicona o con pegamento de textil. Pero yo prefiero hacerlo así cosido, porque el día que no me guste, pues los quito y los volvemos a usar de otra manera. Tanto el botón como la camisa. Bueno, pues esto tenemos que hacer con todo el cuello. Lo vamos a llenar todo el cuello de botones. Así que yo voy a seguir poniendo y nos vemos cuando vaya terminando. Bueno, chicas, pues ya hemos terminado la camisa, ya la llevo puesta, ahora aún la enseño. Y bueno, deciros que al final me han sobrado estos botones de las cuatro bolsas que he cogido. Solo me han sobrado redondos, o sea que los redondos llevan más cantidad que los de forma de corazón. Son así, vienen así, os lo enseño por si queréis buscarlos, aunque me imagino que habrán de varias marcas diferentes. Y me costaron 75 céntimos. Compré cuatro bolsas, dos de corazón y dos en redondo. Yo lo he preferido hacer con botones porque así cuando me canse los quito los botones y se me sigue quedando la camisa básica. Si no encontráis los botones, que sepáis que tenéis cantidad de cuentas también que las venden en bolsicas. De avalorios de estos de strass. Estos son de pegar y estos son de coser. Que los había sacado por si tenía que hacer relleno. Pero me gusta como ha quedado la camisa así tal cual, me encanta. Así que bueno, que sepáis que también los venden en bolsicas con los brillantes. Para pegar o para coser. Yo para pegar la verdad no me fiaría mucho. Prefiero para coser. Y bueno, os enseño la camisa. Que veáis como ha quedado. A mí me encanta y es una manera también de reciclar camisas viejas. Esta camisa por ejemplo tiene como 5 o 6 años. Me acuerdo que la compré en la rebaja en New York, que creo que se llama la tienda, que estaba antes en el centro comercial de Cartagena, la quitaron ya hace años. Y bueno, me encantó la forma de la camisa. Y como esta misma camisa la he visto también, que la han sacado varias personas en televisión. Con las mangas así muy grandes, muy rizadas. También salió una chica en Cámbiame con la camisa esta. Además, uno de los días que salía Marta Torné con la camisa esta del cuello. Bueno, pues me encanta el resultado como ha quedado. Y bueno, así la reciclamos, ¿no? La camisa. Y por eso os digo que yo prefiero que sean cosidos. Porque cuando nos cansemos, como este tipo de camisa llama mucho la atención, es muy vistosa, entonces cansa también más de verla, ¿no? Cuando nos cansemos, quitamos los botones y seguimos teniendo nuestra camisa básica blanca. Sin estropear nada, el cuello ni nada. Por eso que si la pegáis ya, igual no os sirve, porque luego sería un poco imposible de quitar el pegamento. En fin, chicas. En fin, chicas. Pues ya os he enseñado mi camisa, que me encanta. Estoy súper contenta. A deciros que no he puesto el cuello entero. Porque yo nunca llevo el cuello, el pelo recogido. Siempre lo llevo suelto. Entonces, esta parte del cuello me la he ahorrado en brillante. Solamente he hecho como de aquí, como de la parte de atrás de la oreja, para adelante. Que es lo que se ve con el pelo suelto. Lleva 10 filas de largo y de ancho 4 botones. O sea, 4 por 10. Y como veis, pues queda bien. Queda muy muy bien. La verdad es que estoy muy muy contenta. Y bueno, chicas. Ya os dejo deciros que sigo liada con las lentejuelas, los brillantes. O sea que os subo este vídeo y el siguiente va también de trabajar de coser lentejuelas y cintas y cosas de esas. Ya lo he terminado. Queda guapísimo. Lo tengo puesto en su sitio. Así que el siguiente vídeo también va de lo mismo. Seguimos con las lentejuelas. Y nada, chicas. Pues que nos vemos en el siguiente, ¿vale? Adiós. Y nada, chicas. Y nada, chicas. Y nada, chicas.